hola yo soy anasofía y en este vídeo vamos a estar probando un rimel super famosísimo y super viral en esta comunidad de belleza así es estoy hablando del sky high de maybelline lo pude conseguir si de pura chiripa sí pero vamos a estar probando lo para que ustedes vean y prueben si de verdad funciona y si de verdad vale la pena el hype que tiene en estos momentos y yo lo compré en la versión waterproof entonces espero que me sirva y pues sí sin más que decir sin más preámbulos vamos a comenzar con este vídeo como les decía yo lo compré en la versión waterproof así es como se ve el empaque muy sencillo muy maybelline muy meh pero en sí este es la versión very black muy negro de la línea las sensacional de maybelline sky high mascara waterproof a prueba de agua y dice alargamiento sin límites y volumen completo en las instrucciones pues no vamos a leerlas porque no nos importan pero aquí dice que trae cepillo de punta flexible dice que se mueve mucho la varita entonces no sé vamos a probar con con esa con esa varita entonces vamos a abrirlo ok en sí el empaque del rimel es muy muy bonito vean lo como viene sky high waterproof maybelline vean el empaque en sí es súper súper bonito me encanta cómo se ve se ve muy muy elegante el rimel y se me afigura viéndolo así solamente por el color se me afigura al better than sex de two face to face it 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 pretty sure ok vamos a abrirlo ok vamos a ver si es bastante flexible ok tiene como fibras no no tiene como fibras Tengo que confesar que yo no soy de las personas que se compra rímeles carísimos de París Yo, la neta no, no me compro rímeles tipo Maybelline o Revlon o Too Faced o rímeles carísimos Yo soy fiel de los rímeles baratitos Siento que hacen el mismo trabajo que un rímel carísimo de París Un rímel carísimo Uy, ya lo estrené Un rímel súper caro no te va a hacer como la gran diferencia A menos que prometa la maravilla del mundo Pero quiero decir que yo soy muy fiel a Prosa Tengo este de Bisú Tengo el Im Mirada Explosiva O sea, yo soy fiel a los rímeles baratitos Y este no es que ustedes digan Ay, está carísimo y es un rímel súper racá No, o sea, yo sé que este también es de gama más económica Este me costó 200 pesos Pero por decir, yo nunca compro rímeles de 200 pesos Porque no merecen la pena Una vez probé uno de Maybelline también Creo que el Colossal, amarillo o algo así Y primera, huelen bien feo Segunda, me bajó las pestañas Como no tienen una idea Y dije, ¿qué es esto? Nunca vuelvo a comprar un rímel de esta marca O de este tipo Porque no me van bien Pero pues estaba yo más chica, obviamente Y caí en cuenta que debía de haber comprado Rímeles a prueba de agua toda mi vida Entonces, ya con ese tip Ya no se me bajan las pestañas Porque si pueden ver Tengo unas pestañas súper chiquitas O sea, no tengo nada de pestañas Y todavía me puse extensiones de pestañas en diciembre Y se me cayeron todavía más pestañas Pero pues sí Mis pestañas son bastante chiquitas Yo las tengo que enchinar sí o sí O sea, yo no tengo No nací bendecida Por pestañas hermosas y largas No Vamos a empezar a probar este rímel Y voy a comenzar Enchinándome mis pestañas Porque como les digo, yo Pestañas de agua cero Aquí vamos a ver Si funciona 100% este rímel O si funciona cero Ok, yo como me enchino las pestañas Es Tomo La primer parte Y voy Dándole vuelta Hacia arriba Ok Segunda pasada Por si no quedó bien Ahí está Ahí se puede ver Creo que un poquito La diferencia De Las pestañas enchinadas Y las que no están enchinadas Esperemos que se pueda ver bien Yo soy de las que enchino De esta manera Voy haciendo este Movimiento Hacia arriba Porque a mí no me gusta Que las pestañas Queden en tipo L Siento que se ven como Más falsas O que Te esforzaste demasiado Por tener el look De L Pero sí Muchas prefieren Ese look De prefieren tenerlas Largas Y que se vean Como patas de araña A tenerlas como Más naturales Y curvadas Así como Cute Natural Así amanecí Ok De enchinador Estoy utilizando Uno De Revlon El básico Que es muy famoso También Aunque Tengo que admitir Que yo no soy fan De este enchinador Desde que lo compré Nunca me gustó Porque tiene Esta Parte Muy cabezona Y Por el tamaño De mi ojo Me Cuando lo hago así Me pica como el ojo Muy feo Entonces Como que ya me acostumbré A este punto Pero No lo volvería a comprar Creo que No es exactamente El tamaño de mi ojo Así que No me conviene Pero bueno Pues ya lo tengo Ya lo uso Ya que Vamos a Abrir El famosísimo Rimmel Quitamos exceso Ok Así se ve La varita Es muy delgada Básica Vamos a ver Wow La neta No confiaba Muchísimo En que fuera A ser El Gran trabajo En mis pestañas Pero Si vean La diferencia O sea Si se nota Si se nota Y eso es solo Una capa Voy a esperar Que se seque un poquito Para darle Otra capa A ver si Se crecen más O que onda Me voy a poner En la parte de abajo Ok Vean Así se ve El de este Lado Si puede Levantar Mis pestañas De aguacero Yo creo Que puede Aguantar Las tuyas Ustedes Juzguen Por ustedes Mismos Oigan Wow Wow O sea Yo siempre Me maquillo Las pestañas Así Con rimles Baratitos Con cualquier Rimmel En mis videos Y Creo que Nunca me habían quedado Así Así de Largas Como se ven Ahorita O sea Estoy Impactada Impactada Que ve Si se ven Muy muy largas Y se ven Como Separaditas Pero Al mismo tiempo Siento Que Si me juntan Mucho Las pestañas O sea No No se ven 100% Separadas Pero Pero si Se nota Como El volumen Que tiene Bueno No Tanto Tanto Volumen Pero Si Lo largo Ay no Se Que bonita Se ven Amo Amo Dice Sky High Nuestra primer Máscara Hecha Para dar Volumen Completo Cepillo Cepillo Personalizado Que Extiende Cada Pestaña Fórmula Con extracto De bambú Y firmas Para un Auténtico Impacto Sin grumos No se corre Ni se cae Hasta 24 Horas De uso Pues si le creo Si le creo Yo Ay si La verdad Si me dejo Muy bonitas Las pestañas O sea No Me las Dejo Tan Ay como Lo puedo Decir Tan Con Tanto Volumen Pero Si las Alarga O sea Si se ve Como ahí El alargamiento Aunque Si se van A quedar Ahí Todo el Día Las pestañas Y Es cierto No tiene Tanto Grumo Pero Siento Que si se ven Como un Poco Chunky No tan Chunky Pero si se ven Un poco Chunky Yo Lo amé Si me gustó La verdad Que si me Funció A mi Tipo De pestaña Creo que Les puede Funcionar A ustedes Si tienen La oportunidad De probarlo Pruébenlo Porque Deja muy Bien Las pestañas No es La quinta Maravilla Del mundo Pero Pues Si te hace Un Cambiazo En tus Pestañas Si Ustedes Tienen Pestañas Muy Láceas Muy Planas Muy Hacia abajo Siempre Compren Rimeles A prueba De agua Porque Esos Van a Hacer Que se Les Hagan Largas Las Pestañas Que se Les Sostengan Las Pestañas Los Rimeles A prueba De agua Yo Desde que Descubrí Eso Pues Todos Mis Rimeles Son A prueba De Agua Y Pues Si La verdad Si me Gusto El Rimel Y Si Lo Voy A Seguir Usando Porque Muy Bueno Muy Bueno Y Si se Me Acaba Yo Creo Que Si Me Lo Voy A Comprar Este Yo Lo Pedí En Amazon México Entonces Ahí Lo Pueden Conseguir De repente Está Como Out of Stock Y Así Pero Están Haciendo Este Stock Solo Pongan Notificarme Cuando Esté Les Notifican Lo Compran Y Les Llega Así De Fácil Hasta La Puerta De Su Casa Pues Si Estoy Muy Contenta Con El Rimmel Me Gusto Como Me Quedó Si Quieren Ver En Algún Otro Video Este La Comparativa De Cierto Rimmel Con Cierto Rimmel Déjenmelo En Los Comentarios Y Pues Trataré De Buscarles Los Rimmeles O Con Los Que Tengo Baratitos Ustedes Díganme Que Rimmeles Les Gustaría Ver En Mis Pestañas Si Ustedes Piensan No Pues Yo Tengo Las Pestañas Como Ella Creo Que Este Rimmel Me Puede Funcionar O Este Rimmel No Me Puede Funcionar Entonces Quiero Ver Que Lo Pruebe Así Que Déjenmelo Saber Espero Que Les Ha Gustado Muchísimo Este Video Si Les Gustó No Se Olviden Darle Muchos Likes A Este Video Suscríbanse Y Déjenme Sus Comentarios En La Parte De Abajo Para Yo Ver Que Les Gusto Y Díganme Que Que Piensan Que Piensan De Este Rimmel Si Ya Lo Probaron Si Piensan Probarlo Si Dicen No Es Una Pérdida De Dinero No Lo Voy A Comprar Yo Me Quedo Con El De Prosa Entonces Ustedes Díganme Yo Extrañaba Grabar Hace Tiempo No Grababa Ya Videito Pero Ya Soy Una Persona Libre De Cosas Escolares Ahora Sí Ya Casi Estoy Graduada Ya Casi Pero Hasta Ahorita Ya No Tengo Ni Materias Ya Terminé Mi Residencia Profesional Solo Estoy Esperando Respuesta Si No Pues El Siguiente Semestre Hacer Otra Residencia Esperemos Que No Pero Bueno Eso Ya Es Otro Tema Espero Que